Bueno Nicolás, pregunta obligada por tu partido, cómo te sentís, cómo sentiste el público y bueno, ¿qué te pasa en el cuarto de final? Bueno, creo que he intentado jugar un partido muy serio desde el primer punto al último. Sé que Federico viene jugando muy bien, tiene un futuro por delante yo creo que extraordinario y bueno, me habían comentado con Ferrero que había jugado con él en Tucker, que fue un jugador muy peligroso, pegué muy dura la pelota y bueno, ya era consciente de ello, desde el primer juego se ha visto, he intentado jugar mi tenis agresivo, he intentado conseguir moverlo lo máximo posible para que no estuviera nunca quieto en el sitio y pudiera hacerme daño y bueno, creo que he jugado un partido bastante completo y por eso estoy bastante feliz. Digo las mañanas, ¿será el día en que el público argentino esté de tu lado? Yo espero y deseo, yo creo que estoy feliz aquí, soy contento, estoy muy consciente de la situación que yo viví aquí el año pasado ganando a cuatro argentinos y hoy otra vez con Cede, pero bueno, espero que mañana se voltee todo y el público esté conmigo. Es un público que vive mucho a su jugador, que siente mucho los colores, en este caso los argentinos y bueno, y lo entiendo perfectamente que en un día como el de hoy pues el público esté totalmente animando a Cede. Nicolás, por séptimo año conseguiste al menos su título ATP, ¿a qué se diste atribuyendo esta regularidad y con qué soñaste este año y el año pasado ganaste tres? Eso es todo suerte. ¿O talento? No, talento no, talento poco, soy muy burro. Me llaman Bisonte, imagínate. Mi entrenador me llama Bisonte. Mañana, pero cariñosamente. No, la verdad que bueno, son cosas que pasan y realmente no sé por qué, así que lo único que sí sé es que en los últimos años porque ando trabajando muy bien, me ando haciendo un trabajo muy serio, muy específico, siendo muy consciente en todo momento de qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y sobre todo cómo tengo que llevar ciertos momentos de mi vida que quizá antes dejaba mucho más al azar que ahora. Ahora pues intento llevarlo todo mucho más controlado y creo que todo eso me ha ayudado a tener una profesionalidad que quizá antes no tenía. Te quería preguntar lo de la pancarta. Seguramente muchos argentinos van a traer. ¿Vas a cumplir la promesa? Sí, 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 lo prometo. Lo prometo que la cumplo. Un set no sé, porque no sé cómo acabaré, pero seguro que con el que traiga la mejor pancarta, yo juego con él mañana por la tarde, aunque sean 10 minutos, pero yo juego con él, lo prometo. Hoy tuvimos la oportunidad de escucharte y verte un poco entrenando y te notas muy metido, muy conviviendo con un partido. ¿El entrenamiento es característica española, esa intensidad también en los entrenamientos? Bueno, la verdad que he tenido un cambio de equipo en mi carrera. El acionante del año pasado decidí dar un giro y bueno, creo que nos conocíamos ya de antes y ahora quizá nos conocemos mucho más y quizá es esa química de amistad que predomina y es lo que hace que quizá nos llevemos tan bien y estén llegando los resultados tan pronto. Hemos hecho un trabajo tenístico yo creo que muy bueno, pero si realmente no hubiera ese feeling personal que hay, pues a lo mejor no estaría disfrutando del momento que estoy disfrutando tan pronto. Y entonces yo creo que eso para mí es primordial, siempre lo he dicho. El tenis es lo primero en mi vida, pero por encima del tenis todavía sigue estando la vida personal y creo que he intentado formar un equipo de personas enorme y creo que lo he conseguido. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera hacer dos preguntas fuera de este torneo. Si te sorprendió el episodio con Pérdiz, ¿es un caso cerrado eso? ¿Y cómo ves a España en la Copa Débis 2012? ¡Paga, Molina! No, realmente... Realmente la situación con Pérdiz es una situación que no hay que darle más importancia de la que tuvo. Yo intenté ganar un punto de la manera en la que pude, tuve la mala suerte de darle en el pecho a él o en el brazo y bueno, él tomó una decisión, quizá pues para el público que estaba allí no la adecuada y bueno, creo que son cosas que pasan en una pista de tenis y deben quedar ahí. No hay que sacarlo fuera de contexto ni nada. Y bueno, y con respecto a lo otro, creo que España va a gozar siempre de muy buena salud tenística. Ahora mismo pues quizá estamos en nuestro mejor momento, estemos en la cima del tenis. Pero creo que todo eso ha llegado con mucho trabajo, mucho sacrificio y bueno, a partir de ahora pues hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho hasta el día de hoy y a ver si podemos seguir teniendo suerte y podemos seguir avanzando. Muchas gracias.